Se va a iniciar el lance de instantes que el árbitro principal, Luis Ciriaco. Dado por iniciar el compromiso, con cortita. Allá, el eférico de la media luna, cuidado. Se para bien la extrema defensa del servicio. Allá viene la pelota, el área chica, salta dos, tres hombres. Allá remete con todo, los ágiles en el conjunto, naranja. Presuroso en busca del primer tanto, allá va la pelota por arriba. Sale Albert Peña, cuidado, sale mal. La pelota finalmente despejada. Rebajamos más que los demás, Juan Machuco 2.28, la pelota por arriba, cerca el punto del penal. Nos pierde la redonda, contra golpe del cuadro, naranja. Envía la pelota por ese sector, John Cáceres. Sale el guardameta Albert Peña. Pegadito, Javier Huanuqueño, gana Huanuqueño. La pelota metida, la zona central. Sale el guardameta Albert Peña. Manotea, manotea con todo. Una suicida acción de Albert Peña. Finalmente la redonda. Cáceres, allá va Cáceres. Finalmente el disparo por intermedio de Cáceres. Sale el guardameta Albert Peña. Alvaro Parra, nuevamente ahora la redonda para Ronda Nacha. Nacha pone la pelota para John Cáceres. El esférico al área grande, se va el conjunto naranja. Cuidado, la pelota que... Se queda en el área chica, se envía el guardameta. Allá va la pelota. Se salva el conjunto pasqueño. Sándose en su camino. Michel Kaufman rompe con todo el esférico lateral. Presiste. El moreno José Cáceres. Pelota por arriba. Finalmente sale Albert Peña. Solo el silbato. Finalmente Cáceres envía la pelota por arriba. Sale el guardameta. Despeja. Hay cabeza. Gol, 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 gol. Gol del conjunto naranja. Se jugaban cuarenta y seis, cuarenta y seis minutos a la parte inicial. Un solo hombre en la barrera adelantado, sus lirias, el cuadro azulgrana. Allá va el zurdazo por arriba, el segundo palo, el cabezazo de Carlos András. Así es, también queremos agradecer el auspicio de Hostal, el amigo de Acacio Porras Osorio, que te ofrece cuartos de primera. Tenemos matrimonial dobles con Agua Caliente TV, estamos ubicados en Girón Ayacucho 507 Huánico, frente al Mercado Nuevo. En la pelotera ante la acción inteligente del payasito Siles Martínez, el esférico quedó picando, y por ahí, el puntillazo final. Y ahí Patilla me dice. Sí, Patilla, ahí Patilla con la número 5. Sale Parra, de la Merced Chanchamayo, segunda fecha de la etapa nacional de la Copa Perú. El técnico Teófilo La Foca Puma, va llamando a uno de los integrantes. Millet Bernabé sería el que ingresa. Sí, sí, primero Anglas, la redonda se va perdiendo, finalmente impulsado por Víctor Jiménez. Persiste el cuadro naranja, Carlos Molina, cuidado. Ahí va la pelota al fondo y ahí, gol, 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 gol. Camiseta número 10. Carlos Molina, Molina, Molina. Gol del Atlético Chanchamayo, gol de Carlos Molina. Para la participación nuevamente de Carlos Molina, pide la pelota Patilla. Ahí está, cuidado Patilla, lo va entrabando, cuidado, puede haber penal, simplemente deja pasar el esférico. Perfila con pierna derecha, viene el servicio al área chica. Se bate con todo por ahí, Carlos Molina, nuevamente Junior Vaca. Va a salir el centro por arriba, sale finalmente rechazando con toda la extrema defensa. Ahí está con la pelota, Jiménez, finalmente disparada Renato Ramírez. Tasi de Martínez por el lado derecho. Va a tocar la pelota en profilidad para Quilio Meléndez. Ahí está Quilio, lo traba, penal. Penal aquí en el estadio. De la Merced, lo traba, lo traba, lo traba. La pelota va a Quilio Meléndez, señoras y señores. Posición, Víctor Gileire, mano en la cintura. Toma impulso, con pierna derecha. Ahí abatió, gol, 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 gol. Gol Pazqueño. Gol. Gol de tiro penal Gol de Víctor Jiménez Gol Pasquello Gol de Lecosem Sale finalmente al saque de banda Instante que termina el partido Terminó Beto, se consiguió un empate Tiempo cumplido Se había jugado un minuto más